El secretario de Justicia de Estados Unidos se hizo responsable por el allanamiento a la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. Merrick Garland, quien también es fiscal general, no explicó el motivo de la redada, pero hizo hincapié en que existe una causa probable y que pidió a un tribunal que haga públicos los documentos del caso. Primero, yo personalmente aprobé la decisión de pedir una orden de allanamiento en este asunto. Segundo, el departamento no toma una decisión así a la ligera. Siempre que sea posible, es una práctica estándar buscar medios menos intrusivos como alternativa a un allanamiento y limitar el alcance de cualquier búsqueda que se lleve a cabo. El registro de la residencia de Trump se produce mientras el expresidente baraja la posibilidad de una nueva candidatura a la Casa Blanca. Desde que dejó el cargo, Trump ha conservado una gran influencia sobre el partido republicano y continúa diciendo, sin pruebas, que ganó las elecciones de 2020. Varias figuras de su partido expresaron apoyo al exmandatario denunciando un partidismo del FBI. Déjenme hablar de los recientes e infundados ataques al profesionalismo de los agentes y fiscales del FBI y el Departamento de Justicia. No me quedaré callado cuando su integridad es atacada injustamente. Los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos, dedicados y patrióticos. Apenas dos días después del allanamiento, Trump fue interrogado por la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, que investiga las prácticas comerciales de la Trump Organization. El expresidente invocó su derecho legal a no responder preguntas en una averiguación sobre presuntos fraudes en el negocio inmobiliario de su familia. Trump tiene además otro frente abierto por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 y por el ataque de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero de 2021.